Lope particularmente quiere mucho a la mujer, la respeta mucho. Él estuvo casado muchas veces, incluso hasta raptó a una mujer alguna vez, y tuvo hijas, mujeres, a las cuales quiso muchísimo. Y en todas las piezas, o por lo menos en casi todas, el papel de la mujer es la muestra astuta, interesante, inteligente. Se dice también que en la época en que Lope escribía, la mujer española tenía mucha fuerza en relación a la mujer del resto de Europa, que eso también debe haber influenciado. Lope le da a la mujer lo que la mujer tiene, que es la fuerza, el ingenio, y la capacidad de rodear las situaciones, actuando lo que se espera de ella, pero a la vez, en el fondo, siendo lo que ella es. Y valora a la mujer que toma su vida y no se deja doblegar. También es una mujer que necesita al hombre sí o sí, porque bueno, estamos en el siglo de oro, no estamos en el presente. Pero aún así, a pesar de esta dependencia, digamos, de la búsqueda de la mujer hacia el hombre, bueno, es una mujer que se las arregla muy bien sola. Y eso resuena en la actualidad, ¿no? En lo que está pasando hoy por hoy con lo femenino, con lo masculino, con el ser mujer, con el ser hombre. Celoso está, desespere, que por desdénes y olvidos, yo sé lo que un hombre quiere. Más, para picarle más, quiero hablar con Doristeo, a quien no quise jamás, que por abreviar rodeo y por saltar, vuelvo atrás. ¡Oh, caballero! ¿Es a mí? No llamo señora vos. ¿Y a mí señora? A vos sí. Es increíble pensar que en el 1600 se escribió una historia tan actual, ¿no? En la que hoy en día la mujer pelea tantos por sus derechos y en ese momento también lo está haciendo. O sea, que López Vega haya pensado tanto en una mujer y que 400 años después se siga luchando por lo mismo. Es increíble que se siga peleando de esa misma forma. Pero bueno, lo seguimos haciendo y así estamos hoy. Y lo seguiremos haciendo. Ahora a las mujeres parece que ya no necesitamos disfrazarnos de quienes no somos. Una situación de abuso es una situación de abuso. Y se está aprendiendo a decir no. Fenisa no podía decir no. Pero sin embargo, usó otra arma que es el ingenio y también el juego. ¡Dadme esas manos! Advertirte quiero que vengáis muy galán y rebosado. Y en para tanta gloria se previene. No dudéis que vendrá galán de todo. ¡Ya es muy tarde! ¡Hablad a vuestro hijo! ¡El cielo os guarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!